¿Cómo se convierte en francachelas? Estamos acostumbrados a nuestro sistema político que luego las grandes ideas pueden convertirse en grandes francachelas. No me estoy refiriendo a las que algunos diputados tienen en algunos paraísos tropicales, como ya habíamos dado cuenta anteriormente en este espacio, sino francachelas realmente por la burla o por la tergiversación que se puede dar de la intención legislativa. Me estoy refiriendo concretamente al caso de la consulta ciudadana. En agosto de 2012 se estableció esta figura en la Constitución para poder dirigirse a la ciudadanía y poderle inquirir sobre alguna cuestión en particular, siempre y cuando no se refiriera a ciertas materias limitadas por la propia Constitución, como es el tema de ingresos o los temas electorales. Esta consulta debe de realizarse precisamente en una jornada electoral federal y además se contempla que si vota más del 40% del padrón, entonces resulta vinculante para las autoridades. Resulta de que primero el Partido de la Revolución Democrática, con el tema de la reforma energética, decidió lanzar una consulta ciudadana a celebrarse en el año 2015 junto con el proceso electoral. Posteriormente el Partido de Acción Nacional también levantó la mano y ahora el Partido Revolucionario Institucional. No es realmente, así lo considero, que les interese conocer la opinión, sino simplemente tener una bandera electoral. En el caso del PRD, bien deben de saber sus abogados y sus dirigentes que el tema de la reforma energética es un tema constitucional y por lo tanto irreversible por medio de la consulta ciudadana. El Partido de Acción Nacional propone preguntar si están de acuerdo en que se aumente el salario mínimo a partir de una modificación del indicador económico sobre el cual se establece. Evidentemente la pregunta va a ser que sí, no conozco a nadie que si le preguntan si quiere más dinero vaya a decir que no. Y en el caso del Partido Revolucionario Institucional, si bien es cierto ha sido cuestionado que porque se trata de un tema electoral, lo cierto es que no lo es, va a preguntar si se quiere limitar el número de los diputados plurinominales y de los senadores de representación proporcional. En este caso, el Partido Revolucionario Institucional creo que lo hace más como una estrategia de contención hacia los otros dos partidos que realmente porque le interese esto. Evidentemente la respuesta también es obvia. Todo mundo sataniza a los diputados y a los senadores de representación proporcional y considera que no deberían de existir. La realidad de las cosas es que se convierte en una bandera electoral. Y si bien es cierto hay limitaciones para las campañas y las percampañas, no las hay para promover las consultas ciudadanas. Qué curioso que son partidos políticos los que traen la bandera de la consulta ciudadana. Eso es lo que quieren realmente hacer, tener un foro electoral antes de que empiece el proceso electoral. Lo que vaya a resultar, imagínese usted que ni siquiera vamos a llegar a tanto porque la Suprema Corte de Justicia no creo que apruebe ninguna de las tres preguntas.